Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. No se olvidan. Hinchas de Liverpool abuchearon a Moisés Caicedo por rechazarlos y los mando a callar, El día de hoy, en Anfield, Chelsea se enfrentó a Liverpool en condición de visitante, y terminaron perdiendo el partido 1-2. El Liverpool se lleva los tres puntos en su casa, este partido tiene historia, porque hace algunos años también se enfrentaron pero por un fichaje, el de Moisés Caicedo, y es que en su momento ambos equipos estaban dispuestos a pagar cantidades extraordinarias de dinero por él. Ecuatoriano, Liverpool ofreció 135 millones llegando a un acuerdo con el Brighton, equipo en ese momento de Moisés Caicedo, pero Moisés Caicedo les rechazó, puesto que tenía un acuerdo de palabra con Chelsea. Posteriormente Chelsea puso 140 millones y se lo terminó quedando. De esto no se olvida la gente del Liverpool, porque los rojos hicieron hasta lo imposible por contratar al ecuatoriano y el tricolor les dijo que no, incluso le dijo que no al mismo Jürgen Klopp. Es por esto que la hinchada de Liverpool le tiene cierto resentimiento a Moisés Caicedo, y no se olvidaron en el partido del día de hoy, cuando iba a tocar el balón, o iba a cobrar un lateral, la gente lo silbaba. Lo abucheaban en todo el estadio, todo esto porque les rechazó, pero el ecuatoriano no se quedó tranquilo, él también le respondió, pero sin ningún gesto malo o algo similar, sino como debe ser, en el terreno de juego. El ecuatoriano fue el mejor jugador de Chelsea y aportó con una. Asistencia para el único gol de su equipo, si bien es cierto al final terminaron perdiendo el partido, pero Moisés Caicedo se vio bien en lo que pudo haber sido su casa, Anfield. Y ahora nos quedamos con que los hinchas del Liverpool le tienen un resentimiento al ecuatoriano Moisés Caicedo y por eso lo silbaron. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que le hubiera ido mejor a Moisés Caicedo en el Liverpool que en el Chelsea? ¿Crees que los hinchas del Liverpool lo abuchearon por su buen momento y quisieran tener su talento en su equipo? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 32 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.